Bienvenidos señores, nueva edición de Es Actualidad, un lujo, además que vamos a compartir hoy con Fernando Torres. Bienvenidos, ¿cómo estás? Julián Bejarano. Bienvenido tú también, César García de la Cruz. Por este lado, Ignacio Andarias, que te has hecho esperar y desear dos semanas con la actualidad candente de tu partido. Estamos muy calientes ahora. Desde luego, desde luego. Bueno, ya nos contarás que ahora sí tenemos mucho de lo que hablar. También lo haremos con José María Ruiz, abogado. Bienvenido, José María. Muchas gracias. Señores, bienvenidos ustedes. No robo ni un solo minuto. Son muchos importantes, profundos los temas que vamos a abordar en el programa de hoy y que les avanzamos, como siempre, en nuestro sumario. Podemos e Izquierda Unida sellan un acuerdo de cara a las elecciones generales que ve al PSOE como aliado para hacer frente al Partido Popular. De cara a los resultados de los próximos comicios, el pacto es muy importante porque puede modificar considerablemente los resultados del 20D en cuanto a estas dos formaciones se refiere y, por consiguiente, el panorama general de las próximas elecciones. Sin embargo, de nuevo, no ha habido entendimiento entre Podemos y el PSOE, en este caso ante la propuesta de la formación morada de concurrir juntos al Senado con el objetivo de desbancar al Partido Popular. El PP y Podemos han pagado un precio por su actitud durante estos cuatro meses de bloqueo político, pero uno mucho más que el otro. El PP se mantiene como primera fuerza política, según el barómetro de abril del CIS, aunque retrocede respecto a su resultado del 20D. La formación de Pablo Iglesias y sus aliados territoriales en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana se dejan tres puntos desde las elecciones de diciembre. En un reportaje sobre la situación de Cataluña elaborado por el medio internacional político, el presidente catalán señala que las elecciones del próximo 26 de junio no son decisivas para el proceso soberanista. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha descartado que las elecciones generales del 26 de junio sean un factor decisivo para el proceso soberanista, porque considera que Cataluña ya se está emancipando del Estado español. Un nuevo fraude de la formación en Extremadura salpica a UGT y a comisiones obreras. 600 cursos, 10.000 alumnos y más de 500 docentes conforman el soporte documental que ha recabado la Fiscalía durante los últimos meses y que ha llevado a concluir que el fraude de los cursos de formación se extendió también a la comunidad extremenica. En el programa de hoy les daremos buena cuenta de las novedades en el caso, al igual que de las últimas informaciones respecto a la actualidad sobre el caso de manos limpias. Mientras que durante la primera legislatura de Rajoy, toda la acción de gobierno giró en torno al control de las cuentas públicas para cumplir con el déficit, parece que, de repetir Rajoy, el objetivo será diferente. Lo ha dejado bien claro el presidente del gobierno en funciones esta misma semana. Le importa mucho más, ha dicho, alcanzar los 20 millones de ocupados que reducir el déficit público. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Bueno, pues comenzamos. La actualidad vuelve a centrarse en ese objetivo 26J. Ya están todos los partidos haciendo, y ya podemos hablar de hecho, como algo consumado, sus alianzas estableciendo ya sus acuerdos en el caso de Podemos e Izquierda Unida para incluso concurrir juntos a esas próximas elecciones. Pero ha habido también discordia y más filias a nivel regional autonómico que luego comentaremos. Vamos a intentar, compañeros, hacer una crónica de todos esos pasos que se han ido siguiendo, pensando y preparando esa nueva cita con las urnas. De momento, lo que era noticia a comienzos de la semana era lo que se estaba dando por hecho y es que Podemos e Izquierda Unida serían uno en esas próximas elecciones. Se acerca la posibilidad de sumar para ganar. El acuerdo del abrazo. Así es como se le llamará este preacuerdo sellado este lunes entre Podemos e Izquierda Unida para concurrir de forma conjunta a las elecciones generales del próximo 26 de junio. Un hecho que garantizaría la formación de Alberto Garzón, al menos nueve diputados, en el caso de que se repitan los resultados del pasado 20 de diciembre, además de la presencia del logo e imagen de Izquierda Unida en las papeletas de la Alianza Electoral. Este acuerdo histórico ha arrancado, curiosamente, en la Puerta del Sol a pocos días del aniversario del 15M. En esta plaza, como en otras muchas plazas, cambiaron muchas cosas. Y nos enseñaron que las cosas pueden cambiar. Que para que esas cosas cambien hay que sumar mucha gente. Un lugar donde se recogieron todas las luchas de la historia y donde se continuó luchando por los derechos de todos y de todas. Donde mucha gente despertó para hacer la política de otra forma, para luchar frente a los saqueos y el espolio, al que nos ha sometido una minoría de la población que, desde luego, está siempre abusando de la mayoría social. Posteriormente, en la barrotada sala mirador de la capital, ambos líderes han confirmado que concurrirán el 26 de junio de la mano con un objetivo claro. Hoy, en la Moncloa están muy preocupados, hoy en el Partido Popular están muy preocupados, porque hoy camina un espacio político que les va a hacer frente en serio para ganarles las elecciones. Sino que quede muy claro que para lo que hemos venido aquí es para ganar el país y para eso es para lo que estamos. Y han aprovechado para lanzar un mensaje a Pedro Sánchez. Y quiero decir aquí que nosotros vamos a seguir tendiendo la mano al Partido Socialista para hacer un gobierno de coalición progresista en este país. Quien quiera decir que nuestro adversario es el Partido Socialista se equivoca. Los detalles pormenorizados del acuerdo los sabrán las bases a lo largo de este martes. Le corresponden a los secretarios de organización que lo van a hacer público lo antes posible y que además van a tener oportunidad de explicarlo pormenorizadamente cualquier cuestión concreta de ese preacuerdo para que las propias bases de las dos formaciones puedan votar de acuerdo y en consonancia con toda la información. Que en tiempo y forma las bases de ambas organizaciones, los instritos de Podemos, los militantes de Izquierda Unida, conocerán todos los detalles de un acuerdo. A falta de desvelar el nombre con el que concurrirán, se ha confirmado que Alberto Garzón será número 5 en la lista por Madrid de la coalición Izquierda Unida-Podemos. Ese era uno de los titulares al respecto de ABC en estos últimos días. Voy a reproducir también frases destacadas, en este caso del diario El País, Izquierda Unida y Podemos, cierran un pacto por el dominio de la izquierda. Para El Mundo la situación era todavía más dura. Garzón entrega Izquierda Unida a iglesias a cambio de ocho escaños. Para la razón, pacto de sol, sorpaso o supervivencia. Hoy aprovechando la presencia de Nacho, me permitís compañeros, arrancamos con él. No solo me gustaría pulsar tus impresiones, como estáis viviendo a nivel interno, dentro del Partido Socialista, todo esto. Y que nos avanzas, voy a ir poco a poco porque tengo tanto que preguntarte, acumulado estas semanas. Pero, de momento, ¿cómo veis? Esa coalición, ese pacto, Podemos-Izquierda Unida, ¿lo teméis? ¿Se han atrevido a decir desde la formación de Pablo Iglesias que tenéis miedo a ese acuerdo? No, nosotros lo respetamos. Está dentro de la legitimidad. En más de 35 años, que ya hemos de democracia, el Partido Socialista siempre ha tenido de adversario al Partido Popular. Para nosotros, el partido de Izquierda Unida, o en su momento el PC, o los partidos que han estado también en la izquierda, no han sido nuestros adversarios. ¿Nosotros lo elegimos? ¿Preocupante? No, creo que no es preocupante. Seguís pensando que vuestro adversario político, hablamos. Vamos a dejar otras cuestiones al margen. Es el Partido Popular. Hemos visto como Pablo Iglesias afirmaba que os equivocáis de enemigo, que desde luego no es Podemos. ¿Para vosotros quién es ese adversario? Nuestro adversario siempre es el partido que atente contra los derechos de las personas, que atente contra los derechos, contra la libertad. Pues yo creo que en este momento es el Partido Popular, puesto que la política, tanto económica como social, lógicamente va contra nuestros principios y nuestros valores. Y nosotros no estamos más pendientes de quién va a ganar, quién va a dejar de ganar. Es decir, nosotros somos un partido de gobierno. Nosotros somos un partido con proyectos, con propuestas y que como tal, cualquier bliza que exista en una contienda política, nos parece interesante y además es productiva. ¿El que se haya unido, Izquierda Unida, con Podemos? Pues bueno, por lo menos hemos salido de la duda, lo que anteriormente no sabíamos, porque nunca habíamos sabido si Podemos era de izquierdas o de derecha, porque nunca... Pues serían los únicos que no lo sabían. No, es que nunca se identificaron, es decir, nunca lo llegamos a decir más. Cuando ellos se manifiestan es un partido progresista. Yo creo que la palabra progresista en sí, todos los partidos son progresistas. Estamos en un país que necesitamos el progreso y que queremos el progreso. Para mí el hacer acopio de esa palabra universal... Incluido el Partido Popular para vosotros, Ignacio, porque también escucharemos a lo largo del programa totales del mismo líder de Podemos, afirmando que el sentido político progresista a día de hoy lo representan los partidos de izquierdas, y concretamente el Partido Socialista, Podemos Izquierda Unida, frente al Partido Popular, que para ellos representa al opuesto. Pero casi, por no desviarnos mucho la pregunta clave, y aquí sí te ruego que seas lo más conciso y directo posible. ¿Esta lista conjunta de Podemos Izquierda Unida para vosotros, para el Partido Socialista, es un contrincante o es un aliado? Para mí esta lista, con el respeto que me merece tanto Izquierda Unida como Podemos, es una lista que, en mi opinión, no va a llegar al 26 de junio. Se van a desestructurar. Es decir, ya están las peleas, las fobias, como consecuencia de los sillones. Es una lista, es decir, que Izquierda Unida se ha agarrado como consecuencia de la situación económica en la cual se encuentra, puesto que no tiene capacidad para poder pagar las propias nóminas, y Podemos es un partido que se quiere aprovechar de Izquierda Unida, que tiene más presencia, que tiene más fin, que tiene más principios y más historia que Podemos. Podemos, todo el mundo sabemos que ha aparecido de una masa social, ha aparecido de una aclamación popular, pero que esa aclamación popular tuvo su momento, que fue el 15M, pero a lo largo de todo este proceso, hasta las elecciones del 20 de diciembre, junto con este proceso, las propuestas y los proyectos que tiene, son propuestas y proyectos que tenemos también en el Partido Socialista. Lo único que nos diferencia es que nosotros sí tenemos historia, nosotros tenemos más de 135 años, nosotros no hemos renunciado en los principios y en los valores, y nosotros no queremos ocupar el espacio de nadie. Nuestro espacio siempre ha sido el espacio del socialismo y de la izquierda. Si piensas que esa unión no es sólida, me gustaría también preguntarte acerca de la situación actual a nivel interno, una vez más, del Partido Socialista. Tú sabes que, como siempre, se acentúan los rumores de división, de incluso dos bandos muy diferenciados dentro de la propia formación socialista. Con respecto a algo que vamos a comentar después, esa propuesta que os ha hecho Podemos, para uniros, en este caso, pensando en el Senado y con el objetivo de eliminar esa mayoría absoluta actual del Partido Popular, tu secretario, Pedro Sánchez, dijo no rotundo, mientras que en Valencia han dejado la puerta abierta en contra de las directivas nacionales del líder del partido. ¿Es un símbolo de esa desunión o seguís afirmando que vosotros estáis bien? Nosotros estamos bien. En primer lugar, no fue una propuesta de Podemos ni de Compromís, fue una propuesta del Partido Socialista. Y que, como tal, el Senado no son listas cerradas, no son listas las cuales solamente sean para toda España, sino que es territorial. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Y Compromís, junto con el Partido Socialista, porque están gobernando, han dicho qué mejor cosa que defender nuestro propio territorio dentro del Senado con una representación conjunta, que sería... ¿Y por qué lo habéis rechazado? No, no se ha rechazado. Vamos a ver, el problema... No, pues sí se ha rechazado. Bueno, no, es decir, no, no se ha rechazado. Un no directo. Sobre todo choca, perdón, cuando siempre habéis concebido incluso una alianza post-electoral para una formación de gobierno y decís no a un acuerdo para el Senado. El Partido Socialista ya en su momento, al principio de las elecciones democráticas, ya pactamos en el Senado con otros partidos. Es decir, no es una experiencia nueva y que esto ha aparecido al albur de esta situación. Por eso, por eso, choca más y que justo con Podemos no lo hayáis hecho. En la última, en la composición del Senado, nosotros cedimos senadores para que hiciesen grupos políticos las representaciones territoriales, que se nos criticó, que se nos cerdó, etc. Entonces, lo único que ocurre es que, efectivamente, ahora hay una situación preelectoral, pues que yo lo que sí noto en el partido, ahora mismo, en el momento, es que yo creo que deberíamos de tener mucho más debate. Es decir, deberíamos de ser un partido con mucho más participación y mayor estrategia. El ciudadano que nos esté escuchando ahora apostaría que lo que te replicaría es que lleváis debatiendo desde diciembre. Bueno, pero es importante. Es decir, el debate, la confrontación positiva, siempre... Sobre todo constructiva cuando se lleva algo, y es que se lleva debatiendo desde diciembre y a día de hoy tenemos que ir a las nuevas elecciones porque no es el gobierno. ...elaborar una estrategia. Es decir, nosotros no podemos ir, como ha dicho nuestro secretario general, como hace a veces el partido Podemos, sin descalificarlo. Es decir, proyectos de marketing, no. Nosotros queremos proyectos que lo hemos demostrado en nuestra historia, en los gobiernos que hemos tenido, el gobierno central, como en los gobiernos autonómicos, como en los gobiernos municipales. Es decir, no es un partido que hemos nacido al albur de una corriente mediática, sino hemos nacido de un trabajo, de un esfuerzo, de gente que ha luchado por sus ideas y por sus valores y que ha dado la vida por el socialismo. Y como tal, ese es el legado que hemos recogido. Ese es el legado que debo mantener. Y que el socialismo está para mejorar la sociedad en todos los campos. Yo voy a ir más a mis compañeros, me permitís una última cuestión, por favor, y luego resarces. Te la permitimos. Has dicho también algo que me parece muy relevante, Ignacio. Quizá no dais un sí definitivo a ciertos acuerdos, porque todavía no estamos en elecciones, estamos en el momento previo a la celebración de esos comicios. ¿Por qué no se establecen precisamente los diálogos y los acuerdos antes de esas elecciones de cara un poco a la información para el ciudadano? Y sin embargo, después sí. ¿Nuevamente va a ir el votante a ciegas? No, el votante lo tiene claro. Yo creo que cada partido... Bueno, ahora lo tiene más claro. Eso sí. Ahora sí tiene más clara la posición de todos. Lo que nos diferencia con el partido Podemos y con los partidos independentistas es la autodeterminación. Nosotros de momento no la tenemos en nuestro programa. Nosotros efectivamente estudiaremos, debatiremos y haremos a cabo una estrategia como consecuencia de que España es plural y España es diversa. Sí, pero la pregunta, Ignacio. Vamos a ver si nos seguimos en concretos. ¿Por qué no hacéis las alianzas antes de las elecciones? A mí me parece, por ejemplo, mucho más honesto, y no sé si lo refrendan mis compañeros, lo que han hecho Izquierda Unida y Podemos. Muy bien, antes de las elecciones, está claro que nos unimos. Es más, lista conjunta. Ahí lo tiene. Votante, decida si usted quiere votarlo sabiendo que va a haber... esa unión y no mantener casi esa sorpresa y ese misterio para después de las elecciones comenzar con los resultados de las mismas. Porque yo creo que ahora volvemos a decir lo mismo que antes de diciembre, Ignacio, que las elecciones no se van a celebrar el 26 de junio, empezarán el 27 en los despachos. Y eso es lo que no sé si el ciudadano termina de comprender. La experiencia reciente que hemos tenido, es decir, el Partido Socialista, tendió la mano a todos los partidos que denominamos partidos de izquierda. Y no quisieron en ese momento. No quisieron, no quisieron. Yo no estoy aquí para debatirte, pero yo creo que una negativa muy reiterada por parte de tu secretario general que nunca pactaría con Podemos sin nada más celebrar las elecciones. El intento fue absolutamente repetido y si no se pudo hacer sabemos por qué no. Pero desde luego no por falta de ganas del Partido Socialista. Efectivamente, quizá el Partido Socialista cometimos un error o nuestro secretario general cometió un error en cuanto a firmar con un acuerdo de 200 medidas con el Partido Ciudadanos. Pero lo que sí queríamos ser... No, pero yo no me refiero a eso. No, un momento, un momento. Creo que el error está en negar que vamos a hacer algo y después de las elecciones, ya con el voto preso, entonces llevarlo a cabo. Pero que a lo mejor se comitió un error. Pero que también es cierto porque en este momento el secretario general, en este momento el Comité Federal dijo de hacer un acuerdo transversal. Con el único partido con el que se dijo que no se llegaría a ningún acuerdo de gobierno sería con el Partido Popular. No. Como consecuencia... Dijisteis que nunca pactaríais con Podemos. Y eso es así. Pero bueno, no nos retrotraigamos que tenemos bastante por delante. Nosotros nos sentamos y ofrecimos la oferta a Podemos. Nos sentamos y fue el último momento. Vamos a decir, y cuando vamos a firmar salieron por peteneras. Es decir, por la falta de seriedad, por la falta de preparación. Y sobre todo, pues por la falta de... Yo lo que critico a Podemos, no a Podemos en sí. Porque Podemos es una amalgama de palabras. Podemos. Esto es Podemos, juntos por sí, juntos... No sé, es decir, tienes que tener historia. El único problema que tenemos con Podemos es que efectivamente está... Es unipersonal. Esto es como las sociedades. Es unipersonal. Yo no puedo permitir que un señor, como en este caso Pablo Iglesias, lo digo aquí públicamente, es un narcisista, es un prepotente y es un arrogante. Tú lo ves en todos sus comentarios. Ya de por sí piensa que ya ha ganado las elecciones y ya empieza a repartir sillones. Cuando se ha sentado con Izquierda Unida, con el respeto a la elección de Izquierda Unida, ha faltado al respeto. Izquierda Unida tiene una historia. Tiene ahí, lo pone en número 5 a Garzón. En el número 5. Ahora va a Almería y pone a este. Y ahora pongo allí. ¿Usted quién es para poner? Permita usted la base. No dice usted que es un partido democrático. No dice usted que quiere una regeneración democrática. Deje usted que las bases pongan a sus candidatos. Y este señor, este compañero del partido Podemos, está llevando a cabo la dedocracia dentro de ese partido. Está imponiendo sus candidatos. Y eso es lo que no se puede permitir. Que sea la base de la dirección. Dice que emana del pueblo, que emana de la base, porque respeta la base. Vaya por delante a mi comentario, que en ningún caso tiene como pretensión contradecirte o manifestar desacuerdo en lo que acabas de decir. Pero si pretendíais hacer ahora un acuerdo después de las próximas elecciones, me parece que lo vais a tener más complicado con estas declaraciones. Parece que no hace falta a Alfonja. A Alfonja. Es decir, ya en su momento, en su momento de dimensión. Venga, adelante, le estoy oyendo respirar. Yo sé que nuestros espectadores no. Me encanta decir lo último de tu exposición. Pero por poner un símil empresarial, debemos cambiar al director general para que la empresa pueda ser viable. Claro. Entonces, creo que la cama os la ha hecho perfectamente el Coletas, el señor de Podemos. Pablo Iglesias. Perdón, os ha hecho la cama perfectamente porque ha canibalizado de momento a Izquierda Unida. Pero el paso final de Podemos yo creo que no es el Partido Socialista. Le da por amortizado. O sea, le da por amortizado. No os tiene en cuenta. Ya ofrece vicepresidencias, por otro lado. El paso final de Podemos yo creo que es el Partido Popular. O sea, Podemos no quiere ganar al Partido Socialista. Podemos quiere ganar al gobierno de la nación. Pero se enfrenta... A ver, yo creo que hay un matiz en lo que acabas de decir. Pablo Iglesias, como todos, y además eso es lo lícito y lo democrático, salen, como dicen ellos, a ganar y en unas elecciones van a pretender todos gobernar. Eso no quiere decir que sea a costa de o en pro de otros. Pero por el camino yo creo que ya se ha llevado por delante... Es que al mejor el objetivo puede ser Partido Socialista para poder gobernar. No, se ha llevado por delante Izquierda Unida, se va a llevar por delante al Partido Socialista, pero yo creo, fíjate, auguro, auguro, y aquí lo digo en público, y el tiempo y la hemeroteca nos darán o quitarán razón, que el Partido Socialista se abstendrá en las elecciones cuando gane el Partido Popular. El Partido Popular es el partido menos erosionado en este proceso electoral. Es un partido que va a ganar más diputados, y si no el tiempo, ganará más diputados. Albert Rivera va a quitar de encima esa línea roja que le tiene puesta al Partido Popular, y al final se va a poner y van a sumar los dos. No sé si mayoría absoluta, pero sí van a sumar los dos, y el Partido Socialista, si es medianamente inteligente, se va a tener que abstener. Vamos a ver una imagen y sobre ella seguís comentando, porque precisamente vamos a repasar la encuesta de GATT3 para ABC, de hace tan solo unos días, que trata de predecir precisamente en cuánto van a subir o van a bajar los escaños de los partidos después del pacto de esa coalición conjunta entre Izquierda Unida y Podemos. Ahí lo tienen, Izquierda Unida y Podemos por separado. ¿Cuáles serían esos resultados? Encuesta que ya les mostramos la semana anterior, Izquierda Unida y Podemos en coalición, para que puedan percibir las diferencias. Bueno, yo creo que es obvio que los grandes beneficiados son ellos mismos, entre Podemos e Izquierda Unida, que podrían terminar con 68 escaños. No sale tan bien parada de esta coalición Ciudadanos. Ciudadanos, Partido Socialista casi, que permanece de la misma forma, no le afecta demasiado si baja, según esta encuesta un poquito, el Partido Popular. Venga, César, Fernando, en el orden que queráis. Fernando. Hablando de todo el principio, Hay muchos temas que hablaban, a ver si puede ser breve. Vamos a ir poco a poco, luego hablaremos de otros resultados. A la coalición, yo creo que lo que se ha hecho ha sido firmarse ya la certificación de defunción de Izquierda Unida, o sea, eso está claro. La labor que se inició hace unos años a través de la zapadora Tania Sánchez desde dentro, minando poco a poco Izquierda Unida, al final ha dado el resultado definitivo, de acuerdo con Nacho cuando dice que entre otras cosas Izquierda Unida tenía unas deudas que no puede hacer frente a ellas y ha visto su tabla de salvación, pero yo creo que la factura que van a pagar es altísima. Y luego, por otro lado, Nacho nos ha hecho un discurso fabuloso, un discurso político fabuloso, pero eso está muy bien para las reuniones de los comités ejecutivos vuestros y tal, porque yo creo que lo que se está poniendo de manifiesto es la desconexión, la falta de cohesión dentro del Partido Socialista, la falta de liderazgo de Pedro Sánchez para mí es evidente, o sea, eso que te digan, nos vamos a juntar con Podemos, vosotros digáis, no, gracias, eso no es un, no ha dicho que no, no, gracias, es un no con todas las claras, y dicen desde allí, tú di lo que quieras que nosotros vamos a hacer lo que queremos, eso demuestra que el Partido Socialista, desde dentro yo creo que la operación ya de acoso y de arriba del propio Pedro Sánchez se está iniciando y estaremos a la espera de que pasa el 26 de junio, porque posiblemente Pedro Sánchez ya le están descabalgando a marchas forzadas. Hablabas tú de la negativa, esa propuesta a la que yo antes también me refería con Ignacio, de acudir juntos al Senado, Partido Socialista y Podemos. Escuche. El PSOE ha rechazado este martes la oferta de Podemos de concurrir en una candidatura conjunta al Senado el próximo 26 de junio. Así lo ha comunicado el secretario general del partido, a quien Pablo Iglesias ha pedido que recapacite. Yo pediría al Comité Federal del Partido Socialista que considere nuestra propuesta, porque creo que es fundamental para el futuro del país evitar que el PP pueda bloquear el Senado, que pueda bloquear una reforma del Senado y que ese Senado pueda poner dificultades a lo que tiene que ser un gobierno de coalición progresista, en el que estemos nosotros, en el que esté Izquierda Unida, en el que esté también el Partido Socialista y todas las fuerzas políticas progresistas. Y es que desde el PSOE no se fían del todo de los movimientos de Iglesias y tampoco de la intención que tiene con su nueva coalición con Izquierda Unida. La coalición de Pablo Iglesias lo que nos tiene que decir es si se va a sumar y va a colaborar con el cambio o si por la ambición de Pablo se va a volver a frenar el cambio de Mariano Rajoy. Mientras tanto, desde el PP y Ciudadanos rechazan totalmente esta coalición. Que respeto lógicamente las decisiones, pero que es una coalición de extremistas y de radicales y que no es lo que le conviene al progreso de España y a nuestro país. Finalmente, los que tenían un discurso de nueva política, un discurso de huir, de acumular nada más que siglas para conseguir llegar al poder, al final se han quitado la máscara y lo que hay es una vieja política que busca llegar al poder de cualquier manera, de cualquier forma. Ante estos dos últimos comentarios, Iglesias ha criticado el lenguaje siniestro y obsoleto y la agresividad que están empleando a su juicio los dirigentes del PP y Ciudadanos para criticar el pacto alcanzado con Izquierda Unida. Hacemos una pausa muy breve y a la vuelta continuamos hablando de este tema. ¡Gracias!